y yo soy el yo el comando no que escuchen esto es el sonido que hace una caja gigante de una figura mezco este es el gómez bodega que me gané en una rifa que hizo mi querido amigo charlie crown del gabacho realizar la rifa de la bodega group de mezco como ustedes saben todavía está en la etapa de preventa vamos a sacar cuatro cuatro numeritos y el quinto numerito de salir será el ganador queda afuera el 12 de francisco nájera es lo primero que sale mal número 1 otro nájera eso no me lo esperaba queda afuera el tercero es el número 5 déjenme ver quién es el 5 otra vez nájera ya van 3 ahí está papelito cerrado el cuarto no me van a creer pero otra vez nájera ya quedó eliminado salieron todos los números ese día algo cambió dentro del 8 algo se quebró y este número es el bueno es el ganador aquí viene el bueno ya salió el ganador vamos a ver cuál es y el número ganador es el número 9 y es de joel avendaño cortes les dejo el link aquí en la descripción por si quieren traer algo de estados unidos con él él es el bueno y trae un montón de cosas así que este vídeo va a estar un poco pesadón siéntense vayan a tomar algo de lonche de botana como ustedes le quieran llamar y disfruten de este unboxing review como quieran llamarle alisbal intro pues antes de comenzar quiero mandar un saludo a francisco nájera carnal un abrazo aquí tenemos la bodega la caja que simula ser una tienda ahí a la vuelta vemos que hay una pizzería y hay una de las calacas rosas luego tenemos ahí algunos no sé spoilers por ejemplo esto podría ser el vapor que ya salió a veces no con su grabadora y todo no sé la gráfica está un poco rara tienen como cosas ahí sobrepuestas como ese agua que está saliendo ahí también esa figura ya salió aquí al lado hay una persecución bueno todo simula ser como una tienda y al mismo tiempo pues es la caja no el gran empaque luego aquí arriba en el techo dice que es la mezco confort de 2020 de unas palomas y acá una mano de una tortuga niña vienen las tortugas niña mezco y bueno una pizza y allí una huella saliendo de la alcantarilla la mano todo es un empaque muy bonito como ven ahí hay una dice grocery este que venden cigarros dulces que más tenemos ahí pues está un poco la la resolución ahí está un poco raro miren ahí está ese del gómez simulando ser un cartel de obey tenemos también un message hay un cajero automático ahí bueno hay muchas cosas pero lo levantas y pues se abre se despliega bastante bonito ahí vamos poco a poco viéndonos déjenme subo la cámara y tenemos ahí un homenaje a king kong como a un gómez sobre el empire state supongo que es y los avioncitos y todo haciendo alusión a eso luego por dentro hay más o sea ahí se ven edificios otra paloma que más tenemos ahí otro vato ahí en el callejón o sea suman ilustración sobre fotografía ahí vemos también sobre el callejón tres chicas calaverosas tiene como pues como mucho cariño el detalle ya sacando los accesorios tenemos este bat que dice rumble society pero si duele un poco pero si duele está pues más y son aunque no está muy grande para ser sinceros pues si se puede agarrar muy bien y bueno es el arma y de las calabras rosas que te lo dan aquí en escala está bien miren más o menos según la métrica barrilito está por ahí un poquito más grande de los 30 centímetros que será unos 33 tiene esta moneda que viene en este coleccionador muy bonito pensé que era un destapador pero no es la m y está muy muy buena dice ahí by collectors for collectors entonces está bien chida también dice good for collectors me gusta mucho que tengamos este tipo de cositas la voy a guardar por ahí y pues está nice no también viene con esto que dice stinkles apesta apestoso que tiene como una coladera como una tapa de coladera entonces vamos a ver que viene ahí lo abrimos y es un mini medsit ya teníamos un micro medsit no había tenido yo de estos y que más trae por aquí porque algo se siente a mira una cachucha está chingón es una cachucha gris una gorra una cap tiene su brocha y todo está bastante bien esculpida miren ahí queda y pues lo vamos a poner por ahí por algún lado no también viene esto que me gustó desde que lo vi que es como una caja de pizza de cartón en real se llama soccer punch pizzería y luego tienen pues si tienen wey dan los madrazos ahí al chef está bastante bien la impresión se ve bastante clásica como de esas negocios de pizzería de barrio que hay en pues en eeuu boca habrá un buen y por dentro tenemos una pizza que tiene una rebanada suelta se me figura mucho como esos si hasta huele como esos borradores que teníamos de niño que eran de gomita para la primaria y todo quedan en formas de comida y de varias cosas así se me figura no sé si el color se antoja pero bueno y tenemos una pizza también tiene luego luego la caja de esta burbuja que tiene pues un montón de armas vemos ahí un baúl como el de john wick tal vez y un chingo de metralletas y armas y cosas este agente gómez que me gané pues tiene un montón de armas como todos y tienen muchos accesorios que iremos viendo porque éste es más bien un unboxing para ver que venía ya después veremos si le hacemos review pero se ve bastante bien tiene sus stickers ahí en blanco con la pura silueta el puro shape tipo los de apple como ponérselos ahí a tu coche o algo yo no soy tan fan de ponerle stickers a los coches el mío no tiene nada entonces no sé si le voy a poner eso pero se ve cool no están de buen tamaño tiene también esta especie de cómic que viene aquí de hazard squad que tiene pues ahí los personajes y seguramente te van a contar un poquito la historia como para irnos familiarizando con esos personajes qué tipo de aventuras tienen y bueno esto siempre ayuda no ahí lo abres tiene ese tiburoncín de metal que ya salió también desde coming soon pero ya salió no no me gustó mucho la verdad y varios personajes no hay una rata conejo malvado tiene este es el que tenemos nosotros el comander gómez este que parece snake eyes la neta se ve chido y no sé si ese ya ha salido la neta pues no estoy muy actualizado en eso pero bueno es es papelito de cómic y todo ahí te pues trae la la historia y esto es el hazard squad no y lo abres y pues ahí un cómic como tal dibujos diálogos pero es un timo descarado porque te meten publicidad como en cualquier contenido actual le da siguiente y ahí hay publicidad no anuncios de cosas de paquetes de cosas que están por venir luego ya continúa la historia y está bien no son muchas páginas es un poco pretexto para hacerte antojar de lo que viene está bien y creo que esto también es un sticker pero este sticker es a color por ahí vemos a lo mejor es de esos que son como resistente al agua y todo que es la imagen de este agente gómez de hazard squad y esta caja viene también adentro que pues es la caja donde viene realmente la figura que es un azul con unas ilustraciones así en claroscuros bastante chingonas ilustración vectorial me gusta mucho mucho este es una pieza que se ve bien elegante yo creo que por los colores y pues también por el diseño que le metieron no tiene el sticker de mezco exclusive siempre atractivo y vamos a tratar de abrirla porque ya saben que siempre traen como una camisa y por dentro hay más color me gusta mucho esta combinación de colores como entre rosas amarillos y azules que le dan un toque bien vintage por lo apagado que están ahí tenemos una ilustración a color ya de este tremendo de cucarachón y parece ser como una caja llena de placas bueno hecha de placas de metal con la hache gigante bueno el logo ahí de hazard squad y ya que lo abrimos viene lo interesante porque es como un diorama modular de alguna manera miren ahí tenemos hasta una como pantalla monitor y luego todas las paredes pues están hechas con ilustraciones que simulan ser como un laboratorio como un centro de comando de monitoreo no sé para este tipo de personajes ahí vemos que los está cazando monitoreando buscando dónde están yo creo que nos pueden dar buenos resultados estos me entienden ahí como un plástico que se muere hacer la pantalla yo creo que ahí se le pueden meter algunas cosas ya investigaremos luego aquí también tenemos como varios puntos de control botones pues está bien están hechos en vector pero con una tonalidad de colores que si le da un toque como vintage y pues lo vamos moviendo yo no le sé le estoy aquí como tratando de improvisar pero se ve interesante se ve atractivo miren todo lo que lo que ponen ahí luego aquí como una puerta como un compartimento que es una caja que pues ya están adivinando que ahí viene la figura pero antes vamos a ver este otro lado que también tiene controles y cosas y luego en las dos últimas hojas de este diorama tiene como unas ranuras ahí que ya veremos para qué funcionan pero se ve muy inteligente el diseño de esto y cómo puede funcionar pues ya lo quiero abrir porque aquí adentro de este compartimento pues viene la cucaracha que este pues también va a traer seguramente un buen de accesorios un buen de cosas y bien venir como en sandwich las cápsulas que eso es algo muy común miren ya se ve ahí atrás que tiene más cosas y que además son cosas que se tienen que armar entonces pues puede estar interesante pero yo quiero ver primero pues el gómez y luego vemos lo demás aunque ya estoy viendo que atrás todavía tiene más cosas pues ya me dio la curiosidad y lo vamos a abrir aquí está esto que tiene pues no sé como unas escaleras o qué será pero se pueden armar simulan ser este metal como de que se usa para los pisos y aquí viene otra burbuja que tiene pues la clásica base con la bolsita ziploc todas las armas cambio de cabezas está bastante bien bastante bastante bien y tiene también acá una bolsa con miren ahí al fondo se ve como qué es eso como un oráculo común que como un transportador no sé creo que debería leerme el cómic para estar un poco más informado pero bueno se ve bien y en la bolsita de aquí tiene más accesorios recortados espero que ahí venga un instructivo un manual de cómo se arma todo esto para poder disfrutar de este diorama como debe ser porque pues si se ven más accesorios de los que yo pensaba lo cual me alegra pero pues me preocupó un poquito no saber moverle lo vamos a guardar por lo pronto porque yo sólo quería mostrarles cómo venía esta caja que me gané en la rifa que tantas cosas traía de regalo pero nos vamos a ir sin ver al gómez que viene envuelto como los pancitos más ricos en papelito y ahí vamos se le dio su chisquetazo como no huele a mono nuevo huele rico y aquí lo tenemos en nuestras manos tiene nomás que chulada de bonito ese como suéter retro que trae ahí cómo se mueve vamos a poder hacerle un review si ustedes quieren ya el puro mono mucho más detallado no sé si valga la pena porque hace un buen que salió y seguro hay un buen de reviews está bueno ese cinturón me gusta muchísimo muchísimo los colores el pantalón de hecho todo creo que es bueno no sé yo no tengo muchos gómez creo que este es mi segundo pero son grandes grandes trabajos tiene esta como grabadora retro me gusta mucho mi abuelito tenía una muy muy parecida hasta con esos colores entonces me llegó como el nostalgia digo como el la ola de nostalgia no sé si esto se abra como es el caso de otras ya lo veremos con calma que más hay por aquí a esta paloma también es de los promocionales me gustaba mucho está como ahí como alzando el vuelo y el color que tiene en la cabeza hacia el cuello es bonito muy bien hecho y tiene otra paloma palomo pichón como le quieran decir pues ahí está este esto tiene las alas guardadas y también el trabajo de pintura hasta los toques tornasol es muy bueno y bueno aquí tenemos al monito ya al final no le voy a poner accesorios ni nada pero es que tiene buena articulación tiene sus puños ya veremos qué hacemos con este amor y bueno pues aquí está la figura con el back de fondo dando vueltas me gusta estoy bastante contento la neta es que yo no me había ganado nunca nada y tuve suerte en esa rifa con mi amigo el charlie crown más allá de la burla inicial este pues sí lamento mucho que el carnal nájera haya salido todos sus números primero pero bueno así es esto seguramente ha ganado otros sorteos si ustedes quieren ser parte de este tipo de sorteos sigan a mi compa el charlie que los hace seguido en su canal a veces muchas de las veces para ayudar a buenas causas entonces ahí le dan dos por uno y sobre todo díganme si les gustaría que hiciera un review de esta figura porque yo sé que ya es de ya es viejita ya pasó mucho tiempo yo sólo quería hacer como el unboxing y no sé si valga la pena hacer un review en el que estaríamos viendo pues las manitas y las armas y a lo mejor cómo funciona el diorama la neta no es algo que me entusiasme del todo entonces pónganle aquí si quieren pero si no si llegara a hacer no pues ya al menos vienen aquí qué onda y este pues no quería dejar de de pues agradecer la suerte que tuve en ese momento para ganarme esta figura que de otra manera por la neta no lo hubiera yo comprado porque si está un poco cara espero que hayan llegado hasta acá muchas gracias por ver este vídeo no se pierdan otros que están saliendo aquí a continuación suscríbanme déjenme un comentario pero sobre todo no lo olviden saquen los monitos adiós bueno adiós que me están oyendo los ñoños los ñoños